...yendo a Lima, Perú, donde en las próximas horas tiene un show, por eso pudimos hablar a minutos que abordara el avión y que nos dijera sus impresiones y que nos homenajea a Juan Alberto Bahía con sus palabras. Juan Alberto, además de ser un gran amigo mío, fue uno de los añados que tuvimos los músicos, sobre todo de rock, en los medios, porque cuando nadie ponía un disco de música de la ciudad, él estaba con fe de juventud, en la radio, hacía reportajes, difundía mucho. Después, María y compañía tuvo la original idea, porque nadie lo hacía, que los grupos toquen en vivo, una cosa muy rara, porque la televisión se hizo playback. Y últimamente hice con él el 60 por 60, donde él estuvo muy involucrado, fue uno de los votores. Así que estoy muy triste y pido homenaje, porque realmente fue un señor de los medios. Yo soy una persona que es imposible que tenga enemigos, porque está tan cálido, tan mesurado, que realmente era un ser con mucha luz, con mucha alegría de vivir. Por eso se lo va a salir tanto, ¿no?